Al día siguiente estaba de nuevo allí Juan, con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos que le oyeron hablar así, siguieron a Jesús. Al volverse Jesús y ver que le seguían preguntó, ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, venid y lo veréis. ¿Fueron entonces y vieron dónde vivía? Y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y siguieron a Jesús. Este encontró luego a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Y lo llevó a Jesús. Jesús, fijando en él su mirada, dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Gracias.